Así es, en efecto, estamos celebrando prácticamente lo que es la remodelación del Museo de la Niñez, el Pequeño Sula, que debido a la pandemia los últimos dos años ha estado en abandono y hemos procedido a mejorar todo lo que es pintura, cercos, instalaciones y es un trabajo que está a cargo de Ecosocial que lo dirige mi esposa. Hoy estamos en este cóctel invitando a todas las fuerzas vivas de San Pedro Sula, empresarios también, aportantes y les hemos hecho este pequeño cóctel en agradecimiento a ellos. Todos somos San Pedro Sula y en la medida que la empresa privada también se identifica con la municipalidad de San Pedro Sula, nosotros podemos hacer más cosas con la niñez. Y en efecto, y también en el programa está considerado el hecho de que la adquisición de un bus a efecto de poder traer los niños de sectores vulnerables para que conozcan también el Museo de la Niñez en vista de que estaba en alguna medida destinado solo a niños que podían venir con sus padres que tenían vehículos. Hoy vamos a adquirir un bus y los vamos a poder traer nosotros de visita al Pequeño Sula. Pero también todos tenemos un legado que dejar para esta generación y las generaciones que están por venir. Y la única manera de lograrlo es uniéndonos y haciendo lo mejor que podamos. Esa es la idea. Con mi esposo tuvimos un tiempo pensando en quiénes nos podrían acompañar en esta nueva junta directiva. Lo pensamos y cabidiamos mucho porque queríamos tener una representación de cada sector de la sociedad. De la banca, de leyes para no cometer muchos errores, de la sociedad civil, de la empresa privada, de la Cámara de Comercio. Y como pudieron ver en la directiva, es una directiva de lujo para poder hacer un buen trabajo para nuestros niños por medio de este museo. A mí en su momento me tocó visitar el museo con mis cuatro hijos, más mis sobrinos. Entonces me encantaba ir al planetario y tirarme en la alfombra y ver las constelaciones, las estrellas, la luna. Era un momento emocionante y los chicos iban contentos. Era de las pocas veces en que iban contentos a algún lugar. Aunque tenían que hablar de ciencia, de la naturaleza, pero le llamaba la atención la interacción con todo. Y por todo este tiempo se ha cobrado la entrada y cada niño tiene que pagar 110 lempiras por entrar. Lo cual me parece un pecado. Desde que llegamos le dijimos, no vamos a cobrar más la entrada a los niños de las escuelas públicas. Porque venimos de escuelas públicas. Mi esposo y yo hicimos nuestra primaria en escuelas públicas y sabemos las necesidades que hay en estos lugares. Luego de eso pensamos, si no tienen para pagar los 110 de la entrada, peor para que puedan conseguir el transporte.